De mujeres que inspiran, de mujeres valientes, de mujeres berracas, de mujeres que luchan, de mujeres que sueñan, de mujeres que crean, que sueñan, que luchan, de mujeres, un podcast de vanguardia. No sé si está bien contarlo, pero esta es la historia de una mujer que nació cantando, creció en medio de canciones y se enamoró de esta vida bella de ritmo y sones. Ella, dulce y tan pequeña, conoció lo malo del mundo, su inocencia fue su mayor condena, cambió el destino, se puso bella, y ahora está cantando a la vida, compartiendo sus melodías. Canta, canta mujer, que tu voz puede ser la fuente de inspiración de un futuro soñador. Lindy, ¿cómo estás? Hola, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Lindy, súper. Cuéntanos un poco, entrando ya en materia acerca de este proyecto tan interesante que me gusta mucho, porque es una banda de mujeres conformada por diferentes, por supuesto, mujeres de diferentes regiones del país. Cuéntanos un poco acerca de La Rolaban, ¿cómo nace, cómo surge la idea de este proyecto, cómo se te ocurre a ti? Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, La Rolaban es una banda de chicas, sí, somos seis mujeres de diferentes partes del país, Cartagena, Barranquilla, Pasto, Bogotá, que estábamos coincidencialmente aquí en Bogotá haciendo música, ¿no? En la escena musical bogotana, con diferentes artistas. Nos reunimos un día por Cosas de la Vida en un proyecto que nos ayudas a la mayoría y compaginamos tan bonito, como que fluimos tan chévere, como en una amistad bonita, pero además había tanto talento que dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algo juntas? ¿Qué tal si creamos música? Empezamos a trabajar un poco como haciendo música. Y luego llega la idea de hacer nuestra propia música, nuestras propias ideas, digamos que todos los aportes culturales, musicales, que también tenía cada una. Y bueno, se crea La Rolaban, una banda hecha 100% de material colombiano femenino. Genial. Vanguardia Podcast. Canta, canta, canta mujer, como tú lo sabes hacer, canta alto el sábado, que son mueva el corazón. Canta, canta. Si la música es mi don, yo quiero cantarle a la vida, ser inspiración. Canta, canta. Cómo tú lo sabes hacer mujer, y esta historia se acabó. Ena, que se acaba de conectar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Precisamente estábamos hablando con Lindy acerca de cómo nace la Rolaban y ella nos contaba un poco sobre la iniciativa de este proyecto, cómo nace la idea, cómo se juntan. Ena, precisamente, cómo se juntan para formar la Rolaban. Bueno, la Rolaban nace de la cabeza del Lindy, como pianista ya se unieron tres chicas, los estadounidenses son caros, y la antigua vocalista se reunieron como para armar un proyecto, sí, de trabajo, de vamos a hacer música con amigos. Yo caí ahí, gracias a Dios, en paracaídas, me dijeron necesitamos la rista, y pues ahí llegué. Yo creo que las convergencias fueron positivas, porque hasta el día de hoy, hace más de dos años, estamos en ese trabajo, y pues fue bueno el feeling, el acompañarnos musicalmente a nivel personal. Yo creo que eso ha sido que la Rolaban a hoy día se mantenga. Precisamente, ¿en qué andaban ustedes antes de conformar la Rolaban y un poco en el panorama musical, qué las motiva? Bueno, digamos que desde el inicio, yo por lo menos llevo ya bastantes años trabajando en la música, pues con diferentes artistas, digamos que en diferentes géneros musicales, también en la escena musical de aquí de Bogotá. Hemos tenido la oportunidad como de trabajar tanto con muchas personas, y también decide uno como hacer algo propio, ¿no? Pienso que se trabaja tanto con tantas personas, haciendo música, que bueno, aprende un montón, pero a veces se nos olvida pues como crear eso que también llevamos dentro, ¿no? La música finalmente que tú tienes adentro, que te gusta, que te hace palpitar, que digamos que te mueve las fibras, ya hemos tocado tantas cosas, ya sabemos, ya hemos recorrido un camino largo de la música, pues hagamos nuestro propio camino también, ¿no? Creo que también ese es un poco el sentir que empieza a surgir entre todas. Sí, sí, yo creo que argumentando un poco lo que dices, el aprendizaje que uno adquiere trabajando con otras, con otros proyectos, por así decirlo, nunca deja de estar dentro de nosotras ese como yo quiero hacer la música que en realidad me nace, que me hace vibrar. Sí, sí, he tocado con personajes como las diosas del vallenato, he estado con Beto Villa, que es el vallenato, en otros géneros musicales, en el rock, pero finalmente yo vengo de un área del país que es muy caribe y es muy folclórico, entonces cuando llego a la Rola Band digo, pues aquí puedo ser realmente, puedo vibrar realmente. Con lo que llevo en la sangre, que es el folclor, que es la música caribe, que me dejan hacer cosas muy africanas, que es lo que me apasiona, pensar en temas y sentarlos a producir y decir, pues yo de pequeña escuchaba mucha música africana, mucho compaitiano, y poder agregar un poquito de eso que uno tiene como en el saber a lo largo de su vida o a lo largo de su experiencia como músico y aportarlo a la Rola Band y que quede ahí permeado, pues eso en realidad es un logro bastante importante. Lindy, en hablemos precisamente de la participación de la mujer en la escena musical, estoy viendo la conformación de grupos de mujeres, estoy viendo la presencia de mujeres en géneros como el género urbano, como la ranchera mucho más fuerte, hablando de temas reales, de temas que tocan a las mujeres, hablemos un poco acerca de esto, de la participación de la mujer en la escena musical, cómo ha evolucionado y cómo la ven ustedes en este momento. Yo siento que la mujer a lo largo de la música siempre ha sido protagonista, pero desde otro punto de vista, es decir, las canciones son compuestas a la mujer, la musa inspiradora del cantante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mujer siempre ha tenido protagonismo, pero la visibilidad de la mujer como instrumentista y como cantante y como ícono. Bueno, hace poquito estuvimos haciendo un concierto, bueno, mi hermanita Lindy estuvo en ese concierto de Canigasía, donde una mujer llena un Movistar Arena y lo puede llenar una, otra y otra, otra vez. Antes, el paradigma era que el ídolo era un man ahí cantando, y sí, eran los ídolos, eran los rockstar, eran las personas, pero hoy día la mujer yo creo que pasó de ser la musa inspiradora a la que se le componen ciertas canciones a ejecutar y a decir lo que realmente piensa. Y es que históricamente la mujer ha venido tomando un protagonismo muy importante, no solamente desde la parte donde la mujer ya puede votar, la mujer puede hacer esto, la mujer puede hacer lo otro, y sin rayar en ser una banda feminista o en ser una banda como que sí, vamos a hacer y vamos a marchar por esto, por lo otro. Yo creo que saliendo de ese esquema que mucha gente piensa hoy día por ser una banda de mujeres es que vamos y vamos contra los hombres. No, es una banda que simplemente es la música. Ahorita mismo la mujer quiere expresarse. El acordeón tocado por mujeres, una guitarra tocada por mujeres, un piano tocado por mujeres, y que haya una visibilidad y que hoy día una banda como la de Karol G, que su banda es totalmente femenina, de billones, que es totalmente femenina hace mucho tiempo, y que hoy día muchos hombres, aún en el vallenato, que considero que es un género un poquito fuerte, y que se estén metiendo por ahí mujeres haciendo esa música, yo creo que ha sido un logro importante. Pienso que la mujer siempre ha estado, solamente que ahorita ha cambiado de ser la musa a estar en el escenario, diciendo lo que piensa, lo que sabe, lo que siente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente. Cuéntanos un poco acerca de la forma en que ustedes han llevado su carrera en la industria musical. Este a veces es un tema álgique, porque bueno, porque están en la industria, porque se desenvuelven en la industria, pero ¿cómo les ha ido? ¿Cuáles han sido esas situaciones retadoras por el hecho de ser mujer, y cuáles han sido como las principales satisfacciones? Pues bueno, ¿qué te digo? No, yo pienso que, como dice Ena, el hecho de que la mujer hoy tenga, digamos, que más visibilidad en esta área artística, en la música, empieza a abrir puertas, ¿no? Pienso que seguramente siempre hay cosas, pues el camino no es fácil, ¿no? De todas maneras, hacer un proyecto, empezar de pronto con una propuesta nueva, querer hacer algo tuyo, propio. No siempre es fácil, obviamente hay que hacer todo un proceso, todo un camino, toda una gestión, pero pienso que se ha hecho bien, estamos haciendo, estamos trabajando, estamos haciendo nuestra música, obviamente pues atravesando muchas cosas que se presentan, por lo menos la pandemia fue un obstáculo grande que se presentó, que creo que a todos nos afectó, pero ahí también cogimos impulso para seguir, y bueno, creo que más que otra cosa es que estamos trabajando, haciendo un camino, forjando algo nuevo, algo chévere, algo novedoso, algo que sentimos, como te lo decía, que seguramente se van a encontrar muchos obstáculos, claro que sí, pero bueno, estamos para seguir y seguir dando todo de nosotras para que nuestra música se escuche. Suena genial. Ena, Lindy, finalmente cuéntenos un poco qué vamos a ver de la Rola Band, qué sigue, cuáles son los pasos, cuándo las vemos, dónde las escuchamos, cuéntenme todo. Lo que yo tengo para decir es que el 18 lanzamos un videoclip, otro nuevo sencillo de la Rola Band, y lo van a poder escuchar por acá, por esta plataforma, por Spotify, obviamente por todas las plataformas digitales, van a ver un videoclip hecho con mucho amor, yo creo que es un sueño del Lindy, así que nos tenía, así como, era reiterativo, ¿no? Niñas, tenemos que hacer un video en el mar, tenemos que hacer un video en el mar. Y yo, pues claro, yo feliz, imagínate de dónde vengo. Entonces, yo creo que se dio. Lo que se viene es la materialización de muchos sueños. El sueño del Lindy de grabar un video en el mar, el sueño de todas de hacer música para la gente, para la gente que se enamora, para la gente que se decepciona, para la gente que tiene ahí como sus emociones a flor de piel, y bueno, viene mucha música. Y bueno, ya, mi hermanita Lindy. Sí, para complementar eso, tenemos lanzamiento este 18, pero además tenemos un EP, ya tenemos tres canciones en plataformas, o sea, bueno, dos canciones y la tercera va a ser esta. Y vamos a lanzar un EP de cinco temas en total, que ya, ya, yo creo que muy pronto va a estar todo subido en plataformas virtuales, en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en todas, así que, nada. Nos invitamos a que nos escuchen, estamos en Instagram, también como la RolaBank, en Facebook, en TikTok, en toda parte. Así que, si nos quieren seguir, si nos quieren conocer, si quieren escucharnos, ahí estamos y les estaremos contando lo que viene por ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ti. En este espacio como nosotras, gracias a todas ustedes, preciosas, lindas, amores. Recuerden, nosotras somos RolaBank. Gracias. Vanguardia Podcast. ¿Dónde apareció aquella duda? Bendita, bendita duda, que se coló un día en mi corazón y no salió. Parecía una confusión, el silencio se sentía más fuerte. Y aunque una voz quería gritar, era imposible de explicar, mejor callar y esperar, con un abrazo bastará. Pero no, no, no te ha salido de mi mente, siento que es algo inconsciente y que acelera mi verdad. Y si esto está mal, déjame encontrar en el pasado. Si la vida se me ha enredado, pues me parece que es real. Corre vida, no mires atrás, si es una locura continuar. Y es una osa vía, apretar tu mano con la mía. Corre vida, corre un poco más. Si la vida nos lleva al final, nuestra historia quedará. Ahora que te tengo aquí de frente y que también estás consciente Que hay algo más que solo un cariño inocente, aunque se siente inverosímil en tu mente. Que si este destino es pasajero, la vida supo darnos vuelo. Pero el camino se nos cierra y desde luego, pero bueno, al menos sabes que te quiero. Corre vida, no mires atrás, si es una locura continuar. Y es una osa vía, apretar tu mano con la mía. Corre vida, corre un poco más. Si la vida nos lleva al final, nuestra historia quedará. Corre vida, no mires atrás, si es una locura continuar. Y es una osa vía, apretar tu mano con la mía. Corre vida, corre un poco más. Si la vida nos lleva al final. Solo quiero recordar que te quise como tú quieres al mar. Gracias. 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 Gracias.